Está bien, el Luis está bien, está dentro de toda la normalidad. Para comunicarle que me ha realizado una prueba con resultado positivo. Lo dieron a conocer ayer en sus redes sociales. Abinadero y su esposa Raquel entraron a la lista de contagios con el letal virus. Generó inmediatas manifestaciones de solidaridad en el liderazgo político. El primero en hacerlo en su cuenta de Instagram fue Gonzalo Castillo, su oponente en la lucha presidencial. Le deseó rápida recuperación. También los ciudadanos comunes siguen la evolución del estado de salud del aspirante presidencial del PRM, recluido en cuarentena en su residencia del sector Paraíso. Es una persona que sabemos que se cuida, siempre anda con macarillas y eso, pero le ponerse tanto a moverse dentro del país, puede también causar problemas. Eso son resultados que trae también la misma política y eso. Uno de los médicos que cuida de la salud de Luis Abinader y Raquel lo visitó esta mañana. Se limitó a decir que ellos se encuentran bien. Esta joven le envía un mensaje. Esperamos en Dios que se reponga rápido y que pueda volver a salir a la calle. Otro en reaccionar fue Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y Partidos Aliados. Envió un mensaje de aliento a su contrincante político. Le inquieta a este empleado privado. Pero el contagio de Luis Abinader y Raquel Arbaje es interpretado como un claro mensaje sobre la facilidad del contagio con COVID, consideran otros. Hay que cuidarse lamentablemente y uno no quiere contagiarse, pero hay que salir obligado a la calle. Mientras tanto, Luis Abinader y Raquel Arbaje están en aislamiento físico hasta superar la pandemia que ha matado a casi 600 personas en la República Dominicana. José Tomás Paulino, RNN.